Bueno, en aquella dirección tenemos la casa de Burak. Ocibe vive en una de aquellas casas que se ven al fondo. Y esas son las viviendas. Y la de Burak está un poquito más para abajo, pero para que veáis más o menos cómo es la formación de las viviendas. ¿Qué ha venido el perrito? ¿Qué ha venido el perrito? Perrito, bonito. Un perro bien bonito. Bueno, en aquella dirección tenemos la casa de Burak. Ocibe vive en una de aquellas casas que se ven al fondo. Hemos venido todo alrededor desde allí y ahora vamos a bajar a dar toda la vuelta completa alrededor y tiene varias salidas. Estos chicos que vemos ahí son los que repostan a nuestro amigo. En otras gasolineras hemos echado gasolina y no te limpias los cristales ni nada. No. Pero aquí te pasa el cristal por delante, un poquito por detrás y tal, porque están acostumbrados a hacer solo los ricos. Claro. Mira, ahí vemos un cochazo, un BMW del chico ese que vivirá en las casas de aquí abajo, ¿ves? Todo lujo. Y ahí viene otro cochazo, por ahí otro Mercedes. Vas por la autovía y este trozo, esta zona de Estambul, hasta aquí donde vive él, todo cochazos de lujo normalmente. Es divertido venir por donde se pasean los ricos. A mí me gusta, pero yo no les haría reverencia jamás en la vida. Así es. Yo no, no podría. Mira, aquí tiene cajeros por si necesita sacar efectivo. Claro. Mira, la salida C. Esta es la que utilizará él. La salida C. Esta es la que utiliza él. Increíble. Pero yo no solo en Estambul, también en Madrid hay sitios donde vive la Yeset, ¿no? Lo más probable. En todas las ciudades del mundo. Sí, lo más probable que utilice esa salida. Ya, en todas las partes del mundo los ricos están súper protegidos. Claro. Y aquí hay algunas casas que tienen su propia salida de coche. O sea, que están en el interior, pero tienen su propia salida. Que la Dell no, porque la Dell está ya muy dentro. Pero la vimos ayer, ¿no? Sí, me gira para allá. Mira que cochazos hay por ahí. Sí. Este es un supermercado gourmet, que está en la salida de la casa de Buraco Civic, que tiene pues comidas de todo el mundo, las mejores comidas. Sí, como cuando vamos al Corte Inglés y tienes que irse en las tienditas, es especial, ¿no? Pues tienen alimentos de mucha calidad orgánicos. Bueno, como estoy sin internet, estoy pensando llamar a Buraco Civic para ver si me dejo un poco de wifi. Pero, a ver, mira, esta es la E, otra salida. Mira, para allá, ¿ves? Otra más. Y para aquí, para arriba, fíjate. Hasta el lunes no tenemos. Hasta lunes nada. Mira por aquí para arriba. Sí. ¿Por dónde se meterá, eh? Bueno, hemos llegado hasta aquí. Hemos venido a la zona de atrás donde vive Buraco Civic, en este camino de piedras, pero no podemos seguir porque tenía la esperanza de poder ir hasta el final del monte este y ver las casas. Y luego, aparte, pues tienen todos estos caminos ellos de dentro. Esto pertenece a la urbanización por dentro. O sea, que ellos, si quieren caminar por aquí, tienen hasta su propio monte. Qué gozada los perritos en Turquía. No he visto cosa semejante. Son tranquilitos, tranquilos a su aire están. Mira los que sudos. Pasan coches y desimutan. Pasan coches y desimutan. Vamos a ir a este centro comercial de alta calidad que hay aquí. Justamente está la salida de la casa de nuestro amigo. Las tiendas ahora cerradas por el COVID. Pero aquí vendrá Farie, nuestro amigo, a comprar porque es que están aquí mismo viviendo. Mira, vestiditos que seguramente le gusten a Farie que le quedaría estupendamente. Mira qué vestido más bonito para ella. A esta le gusta gastar el dinero, tomar el sol en casa y venir a gastar aquí la pasta, ¿no? Desde dentro del centro comercial podemos ver las casas. Una de esas es la de nuestro querido Burak. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.